Nos hizo tanto daño este amor Si pudiera borrar lo que hice mal Y echar atrás el tiempo de una vez Y así darte la mano y comprender Que todo fue un mal sueño que ya está Despertarme un día más por ti Darle rienda al corazón Por ti Más o menos como ayer Gozaremos del amor Como un aleluya Mal abierto, mal azul Y en medio siempre tú Solo tú Más o menos como ayer Falta. Y ya, por favor, retrasen mi agenda hasta las 3 de la tarde más o menos. Gracias. Bueno, Eugenia, ahora sí, soy todo tuyo. Si tienes algo que hacer, no te preocupes, yo te puedo esperar. No hay ningún problema que me quede aquí, ¿no? No hay ningún otro compromiso más importante que tú. Sabes, creo que no se ve bien que el presidente del banco tenga su caja fuerte abierta. ¿No es ahí donde se guardan todos los secretos? Bueno, Horacio, ahora es tu turno. Esteban está esperando una información que solamente tú se la puedes dar. Bueno, por eso no te preocupes. Mira, ¿tú crees que el apoyo de Esteban sirva de verdad para que otros se animen? Pero hijo, eso es un hecho. Está clarísimo. Basta que un banquero te quiera ayudar para que los otros quieran hacer lo mismo. Una pregunta, ¿tú no tienes hijos? No. No, yo no... O sea, no, no tuve tiempo. Y en esos días en que tengo nostalgia, busco en la cartelera una película de esas viejas que yo he hecho y la veo. Pero como casi nunca están en cartelera, me quedo en mi casa, solo. Estoy seguro que hubiese sido un buen padre. Bueno, y si fuera así, ¿por qué no se dio? Y hablando de otra cosa, me contaron que te casas. Sí, así es. Me alegro por ti. La verdad es que eso de Eugenia era una locura. Sí, era una locura. De Eugenia como que se volvió loca. Bueno, tampoco exageres. Mira que del odio al amor solo hay... Es que no es odio. Es que no es odio. Se trata de otra cosa. Yo no sé qué le pasó a Eugenia. Es que cómo puede una persona tener tantas turbulencias en la cabeza. No me... No entiendo, de verdad. Bueno, la verdad es que la última vez que vino estaba como... ...pustiada, desesperada. Sí. Ella no tenía ningún derecho a sembrarme esa duda en el agua. Hijo, la duda es libre. De manera que tú crees que yo guardo ahí mis secretos. Sí, supongo que algunos. ¿Viste alguno? Sí, un video. Efectivamente. Un video que, como sabrás... ...tiene que ver contigo. No supuse. ¿Y por qué no lo agarraste? Bueno, voy a esperar que tú me lo des. ¿Y qué te hace estar tan segura de que yo te voy a dar ese video? Es lo único que nos ha mantenido juntos. Bueno, el día que te des cuenta de que... ...ya no lo necesitas para mantenerme a tu lado. ...y después... ...me lo darás. ...cada vez te entiendo menos. ...y cada vez me gustas más. A propósito, ¿te enteraste de lo de Bernardo? ...a colocarlo en una situación bien difícil. José Manuel, ¿por qué se odian tanto a Esteban y tú? Bueno, por la misma razón por la que se odian la mayoría de las personas. Nos juzgamos de antemano y después queremos que las personas sean exactamente como las imaginamos. Cuéntame con detalles. ¿Para qué? No me vas a decir que la nueva Eugenia es ahora una vieja chismosa. No, sino que la nueva Eugenia quiere saber por qué un amigo resultó ser un enemigo. Y más que Bernardo, se va a casar con Manuel. Lo sabrás en su momento. Todavía no confías en mí. ¿Cómo está el señor Romero? Bueno, se le están haciendo unos exámenes. Todavía no se sabe qué fue lo que le pasó. ¿No ha dicho... nada? Hasta este momento no. ¿No te importa que nos encarguemos de todos los gastos, verdad? No, no, no. Por supuesto que no. Tu duda dispón de todo lo que sea necesario. Es lo menos que podemos hacer. Sí. Es lo menos. Cheers. Claro que estoy convencida. Mira, es una decisión tomada. Y no va a haber nada que me haga dar un paso hacia atrás. Bueno, está bien. Escribe el número, pues. Dime, pues. Dime. Sí, dime. Ajá. Doctor Gabriel Esparragosa. ¿Doctor? Gabriel Esparragosa. Ajá. 952-7272. ¿Qué? Sí, claro. No te preocupes. Seguro voy a ir contigo. Ok, gracias. Yo te dije que no quería que entraras más en mi oficina. Pues yo no sé lo que vas a hacer. Porque resulta que yo soy tu jefe en esta oficina. Y aunque me botes mil veces por esa puerta, mira, yo... Yo invento algo, entro por la ventana, me convierto en un ladrón, lo que sea por verte, Fátima. Dios mío, ¿qué tengo que hacer para que entiendas? Fátima, yo solo sé que... Que tú me amas como yo te amo a ti. Y eso vale mucho más que cualquier tranca y candado que le pongas a esta puerta. Se terminó, Javier. No insistas más. Se terminó. Se terminó. ¿Me entiendes? Pero bueno, Dios santo que... ¿Pero qué pasa? ¿Qué tiene de extraordinario mi mujer? Dime. Ella es gente y vale mucho más que tú y que yo. Bueno, está bien, lo acepto. Te ayudó como se ayuda a otro ser humano, pero no es para que me lances a un foso, ¿no? Tú me hablaste tan feo de ella. Y ella es un ángel. Bueno, cuchitura, yo... Yo no te dije que ella era un monstruo, ¿no? Solo te dije que era una niña malcriada. Eso es todo. Vete allá de mi oficina, ¿sí? Por favor. Sal. Vete. Fátima. No me toques. Fátima, yo... Yo estoy sufriendo como un loco por ti. Quiero que lo sepas. A mí no me interesa tu sufrimiento. Me tienes sin cuidado. Bien merecido que te lo tienes. A mí el único sufrimiento que me importa en estos momentos es el de mi padre. Que no me puedo olvidar que gracias a este maldito banco, él se quedó ciego. ¿Cómo que tu papá se enfermó por culpa del banco? ¿De dónde sacaste eso? Mira, tú sabes que mi papá descubrió cosas. Y yo no veo que hayan culpables. Yo lo único que veo es que todo el mundo anda de lo más campante, mientras que mi padre... Cuálmame el favor, cuchitura. Está muy nerviosa. Yo pienso... ¿Qué hago yo dándote explicación a ti? Además, yo odio al centenario y todo lo que está dentro de él. Especialmente a ti. Así que te me vas ya, porque si no empiezo a gritar. Te me vas de aquí. ¡Sal! Te me vas. Vete de aquí ya. Eres un mentiroso, José Manuel. Ah, sí, siendo un mentiroso. Voy a lograr que dibujes esa sonrisa en tu cara todo el tiempo. Tendré que meterme a mi tomano por seculam seculorum. ¡Aló! ¡Bernardo! ¡Qué maravillosa sorpresa, dime! Papá, me gustaría que nos encontráramos porque quiero entregarte las cuentas de lo que se gastó en la película. Para saber cómo son las formas de pago y eso. No sé, ¿podríamos vernos esta tarde? Ya te dije que no quería que me pagaras nada. Pero bueno, como sé que vas a insistir. Entonces, ¿qué te parece si pasas por la casa esta noche y allí hablamos? ¿Qué te parece? Esta noche tengo un compromiso. Me gustaría que nos viáramos más temprano. Por Dios, Bernardo. ¿Cuál es el problema? Pasas por la casa, nos tomamos una copa y... ¿Qué sé yo? Brindamos por todo lo que tiene maravilloso la vida. ¿Qué te parece, Ana? Está bien. A las 7 estoy allá. Pero por favor, sé puntual que no dispongo de mucho tiempo. Seré puntualísimo. ¿De dónde habrá salido ese muchacho tan... formal? ¿Será, digo yo, que es hijo de Esteban y Triago? Ay. Ay. Chura, alma. Chura, despierta, ¿vale? ¿Qué, mi amor? ¿Te duele algo? No, 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 no te preocupes. Solo quiero que te acuestes aquí a mi lado para que pegue la pestaña mejor, ¿sí? ¿Qué pasa, chico? ¿Cuál es el abuso? Es que ni siquiera enferro, pues esto es el colmo. ¿Cuál es? ¿Qué pasa, Yuraima? ¿Cómo crees? ¿Vale? A ti no te tocaría ni con el pétalo de una rosa, ni con la pluma de una garza. Yo contigo lo quiero todo, legal. ¿De verdad? Ah, pues, ¿y entonces? Es que tú me has visto a mi cara de cuentacuentos, seguro, ¿ah? Claro que todo legal. No, cuéntate. Ay, yo sí te quiero, ¿vale? Ay, ay. Abrázalo. Ay, 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 ya voy allá. Ay, no me dulce, niña, mire. Está muy bien, acuéstate y todo, pero... Si me toca mucho, yo no soy de hierro. Perdóname, Cecilia. Perdóname. ¿Podemos hablar? ¿Quieres tomar algo? ¿Un té caliente? ¿Una manzanilla? Está bien, está bien, está bien, está bien. Lo siento, soy un patán, lo sé. Soy un loco, discúlpame. También sé lo sensible que eres, Cecilia. No se trata de eso, Javier. Yo he tratado de cambiar mi forma de ser contigo. Yo me he revisado. Yo he visto mis errores. Y yo he tratado de defender lo nuestro. Oh, Dios mío, Dios mío. Lo sé. Lo sé y... Y quiero decirte que lo entiendo perfectamente, Cecilia, pero... Bueno... A veces los cambios, pues, se dan con el tiempo, con la convivencia. Y uno, pues, en ella se dan cuenta que pueden haber retrocesos. Cecilia, nuestra vida no ha sido fácil. Lo sé. Y no trato de culparte. Tampoco trato de ocultarlo. Yo pensé que tú... podrías verme de una forma diferente. Cecilia. Cecilia, lo que sucede es que... todo esto de independizarnos, de irnos del banco, pues, me tiene muy confundido. Al fin y al cabo... yo le he dado parte de mi vida... a ese banco. Necesitas ayuda. ¿Tú quieres que yo te ayude? Sí. Necesito tu ayuda. Dios sabe que... Cecilia, 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 lo que sucede es que... estoy muy confundido. Por favor, entiéndeme. ¿Te quieres que haga? Dame tiempo. Solo... solo te pido tiempo. Salimos bien del sofocón en el que nos metió Simón. Sí. Yo no quería que Bencia se enterara de nada de esto. Ya la pobre demasiado tiene con todo lo que está pasando. Ay, mi pobre Bencia. Eugenia, Eugenia, lo estuve pensando. Y creo que es mucho mejor que te deshagas de esos papeles. Rómpe los, quémalos. Es muy peligroso que tú los tengas. José Manuel Valladares es capaz de lo peor. No. ¿Quemarlos? No, Rodolfo, yo no voy a hacer eso. José Manuel tiene que pagar por lo que hizo. Así que eso ni lo pienses. No. Pero bueno, ¿qué vas a hacer tú con eso? Ya hay algo que me está rondando en la cabeza. Así que no te preocupes, pero ahora no es el momento. Tengo que hacerlo poco a poco. Una cosa primero, después la otra. No te preocupes. Eugenia, me da miedo oírte hablar así. No, Rodolfo. El miedo es un sentimiento que yo saqué de mi cabeza. Y no te creas, esto no lo hago solamente por ti. Esto lo hago por mí también. Y porque José Manuel me arrebató el sentido mismo de la vida. Mi amor, buenas noticias. El doctor te va a contar. Eugenia. Y bueno, yo me tengo que ir. Mañana yo te llamo y me dan la buena noticia. Chao. Que todo se ve bien. Hasta luego. Gracias, Eugenia. Mi vida. ¿Aló? ¿Quién habla? Te habla Vicente Valdivieso, Julio. Te tengo la información que querías. No. ¿Te refieres a los José Manuel? A eso mismo. Mira, efectivamente. Leopoldo Peña trabajaba para él hasta hace muy poco. Según parece, dejó de prestarle sus servicios. Papá, te agradezco mucho tu interés, presidente. Muchas gracias por todo. Adelante. Hola. Hola. Ahí afuera está huerta el corredor de la bolsa con el que te querías citar. ¿Quién? Tú mismo pusiste la cita para hoy, José Manuel. ¿No te acuerdas? No me digas que vas a cancelar la cita. Bueno, será no. Este, dile, dile, dile que pase. Ok. Gladys, dígale a mi esposa que yo voy a llegar con unos minutos de retraso. Gracias. Gracias. Adelante, por favor. Ay, ¿cómo está, señor? Huerta. Huerta, Huerta. Es un honor, señor Valladares. Celina. Celina. Diga, señora. Pareciera que estuviera feliz. Yo creo que usted no es feliz. Bueno, Celina, digo, parezco. Dime, ¿puede? Bueno, algo. Deja, yo abro la puerta. Déjame decirte que no puedo perderme ni un gesto de lo que va a pasar ahora. Anda para la cocina, puta. Buenas noches. Buenas noches. Pasa, Bernardo, está en tu casa. Gracias. ¿Y el papá está? Bueno, debe estar por llegar. Creo que viene dentro de un rato. Pero pasa, pasa. ¿Quieres algo de tomar? No, gracias. Ay, por cierto. Tu padre me dijo que te vas a casar. Sí. Así es. La verdad que... Te felicito. Gracias. Pero no creo que haga falta que digas nada, Benia. Bueno, me imagino que con esa noticia puedes quedarnos tranquila, ¿no? ¿Tranquila? Bernardo, yo siempre he estado tranquila. Sí, me imagino. Después de que te enteraste que papá no sabía nada de lo nuestro, ¿no? Lo nuestro. Lo nuestro. Bernardo, ¿de qué estás hablando? Mira, ya basta, Eugenia. Tú todavía tienes ganas de jugar conmigo después de las monstruosidades que me dijiste. Bernardo. Yo creo que tú me estás confundiendo con otra mujer. Con otra mujer que podía entender eso de lo nuestro. Con otra mujer que contaba monstruosidades. Esa mujer murió. Esa mujer no existe. Qué lástima, ¿verdad? Un adiós es... Bernardo, ¿quieres saber la historia de cómo murió esa mujer? No. No quiero saber, ni me interesa. Qué lástima. Es una historia muy triste. Fíjate que te hubiera servido hasta para hacer una película. ¿Quién eres tú en realidad? Ay, no. Eso sí es verdad que no quiero que lo sepas, porque tú eres muy sensible y eso te podría horrorizar. Te veo, te escucho y... y no entiendo nada. Que me parece que esto fuera una pesadilla, Eugenia. Déjame ver en qué puedo ayudar. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Cómo pude pensar que alguna vez me sintiera enamorado de ti? Qué curioso. Esa mujer antes de morirse también se hizo la misma pregunta. ¿Qué cómo era posible que ella pudiera enamorarse de ti? Creo que todo ha quedado claro, ¿no, Huerta? Por supuesto que sí. No se preocupe, señor Valladares. En cuanto yo conozca de alguna operación que cuadre con sus expectativas, le aviso. Muy bien, que sea lo más pronto posible. Hasta luego. Hasta luego. Yo le acompaño. Permiso. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Supongo que no me vas a hacer caso. ¿Por qué dice eso, doctora? Si usted para mí es como Cristo, no sabe el número de veces que me ha provocado crucificarla. Ay, José Manuel, muy ocurrente. Pero escúchame bien. Yo no sé qué tipo de operaciones quieras hacer, pero te sugiero que tengas cuidado. José Manuel, es preferible que hagas varias operaciones pequeñas con menos ganancia a que lo vayas a apostar todo y lo pierdas todo. ¿Por qué? José Manuel, porque están detrás de ti, porque te tienen vigilado y una operación al estilo Fénix puede ser demasiado evidente. Lo que ocurre es que necesito todo ese dinero de una buena vez. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Para regalárselo a alguien. Ay, José Manuel, por favor. Ya basta que me dan la cadarro. Mira, Eugenia, yo no tengo la menor intención ni de entenderte ni de que tú me entiendas a mí. Solamente te vine a decir que después que nos vimos, hablé con papá. ¿A qué? ¿A contarle lo que te había dicho aquella loca? No. Fui a comprobar si algo de lo que tú me habías dicho tenía algún asomo de verdad. No aquella loca. Ajá. ¿Y qué encontraste? Encontré al mismo padre de siempre. Insoportable. Prepotente. Pero lleno de amor hacia mí. Me alegro mucho por ti. Y mucho más lleno de amor hacia ti. Es que si ese hombre llega a cometer alguna locura es porque está perdidamente enamorado de ti, Eugenia. Y no me puedo perdonar. ¿Cómo pude traicionarlo? De esa manera. ¿Cómo pude besarte aquella tarde en el ensayo? Es verdad, Bernardo. Te portaste muy mal. Mira, ya basta, Eugenia. Lo que de verdad no te puedo perdonar es que hayas abierto esa brecha tan grande entre nosotros. Es que no tenías ningún derecho. A ver. ¿Qué derecho le estás negando a mi lugar, Bernardo? ¿Qué derecho le estás negando a mi lugar, Bernardo? Hola. Mi mujer tiene todos los derechos. A ver, ¿qué le estabas negando? No. Hablábamos de la película. Ajá. ¿Estás reconsiderando tu posición? No, papá. En realidad estábamos hablando que en los ensayos de la película ella tenía la costumbre de cambiarme a algunos parlamentos. Y yo le decía que no tenía ningún derecho. Eugenia, ¿tú hiciste eso? Bueno, mi amor, a veces. Lo que pasa es que cuando yo lo cambiaba sonaba mejor. Sonaba de verdad. Lo que pasa es que tu hijo es tan testarudo que, bueno, no hay quien pueda con él. Sí, ¿cómo me lo vas a decir? A mí es para testarudo que lo busquen. Bueno, yo creo que no tengo más nada que hacer aquí. Bernardo, de verdad, espero haberte atendido bien. No, 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 dejes solos. Ay, no, yo prefiero esperarte en el cuarto, ¿sí? Ok. Bueno, Bernardo, de verdad estás en tu casa. Puedes venir cuando quieras. Chayito, vamos a ir. Bernardo. Esa mujer me tiene el loco. Mira, mira, ya va, ya va, Yuraima. Sí, dale con cuidadito. Mira que esa aguja duele mucho. Vamos, agarra pausa. Ay, deja la tontería, es un pinchacito nada más y no te voy a matar. Deja la cobardía, ¿sí? Es un pinchadito nada más. Y todavía me está doliendo la otra nalga de la inyección que me pusiste esta mañana. Ay, ríete, ríete, que tú tienes esa mano bien pesada para que te lo cepille. Ay, ya, quédate tranquilo, si no te lo voy a poner como caigo, ¿ok? Bueno, ponga ahí. Ahí. Quieto. Ya. Viste, se te salieron las tripas. Bueno, se me salieron, claro que no. Porque soy un cobarde, ¿vale? Lo que pasa es que tú no eres para enfermera. Ah, bien bueno. Tú si eras malagradecido, ¿sabes? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Te sientes mal? Nada, Yurayma, nada. Nada que yo no pueda controlar. Una baja de vitamina. Eso es todo. Ah, claro, sí, sí, una baja de vitamina. Vitamina blanca, ¿no? Pues quiere saber una cosa, que mientras yo esté contigo, tú no te vas a meter más en esa porquería, ¿me escuchaste? Yo sé cómo controlarlo, Yurayma. Así que tranqui, ¿ok? Tranqui. Bueno, ahí está toda la relación de los gastos. En lo que no sea posible, te reintegraremos todo el dinero que hemos gastado hasta ahora. Y no sería mejor que tomaras ese dinero como la primera piedra de tu edificio. Papá, ya yo te digo... No, no, digo yo, no, está bien, perdóname por insistir. Ahora, si no me quieres como socio, por lo menos me tienes que prometer algo. ¿Qué? Que vas a seguir siendo mi amigo. Y que vas a perdonar cualquier clase de inconveniente que yo te haya provocado. Papá, yo no tengo nada que perdonarte a ti. Quizás algún día nos sentemos y encontraremos que tú eres quien me tiene que perdonar. Eso sí va a ser difícil. ¿Por qué? No me crees capaz de cometer algún acto cuestionable. No, yo no lo decía por eso, porque no se cree capaz de perdonar soy yo. Quiero decir, el perdón parece ser una virtud destinada a personas que no somos como yo. Te llevas esto. No más rodeos, Eugenia. ¿Qué fue lo que pasó con Bernardo? Nada. No pasó nada. Eso no era lo que usted quería. Lo que yo quiero por encima de cualquier cosa es la felicidad de mi familia. Perfecto. José Manuel es feliz. Y si no me cree, bueno, pregúnteselo a él. Ah, eso voy a hacer. No te quepa la menor duda. Ajá. Bernardo se va a casar, va a ser feliz también. ¿Qué es lo que quiere? La verdad, Eugenia. Quiero saber la verdad de lo que pasó. Y que me temo no ha terminado. ¿Usted quiere un consejo? Es mejor que deje las cosas así. Siga pensando en su familia y soñando como siempre lo ha hecho. No trate de revolver las aguas que ya están sucias. ¿Por qué nos odias tanto? Hoy y ahora veo por primera vez el odio en tus ojos. Yolanda, yo le voy a decir una cosa. Yo no siento ningún odio. Yo a usted la respeto y la apresuro, Yolanda. Ay, muchachito. Si odias a alguien de mi familia, también me odias a mí. ¿Qué fue lo que pasó? Algún día lo sabrá. Dime una cosa. Si te hicimos tanto daño, ¿por qué no te vas? Eso también va a pasar, pero no ahora. Ahora quiero ser la esposa perfecta. Su hijo va a ser feliz. ¿Qué más quiere? ¿Deberías agradecérmelo? Es como si nunca te hubiera conocido. Yolanda, yo creo que no hay más nada que hablar. Y quiero que recuerde una sola cosa. Lo único que yo voy a recordar de esta conversación es la sensación de odio más intensa que haya tenido nunca en mi vida. Esto se trata de otra cosa. Yo de verdad espero que algún día lo comprenda. No, chica. Pues eso es súper sencillo. Eso era todo. Eso es lo que hay que bajarlo de internet y ya. Así, así de sencillo. Claro. Sí, pero el problema es que yo no sé cómo hacerlo. Bueno, pero ¿qué importa? Tu amiga que es una experta, yo lo hago. Eso lo hacemos ahorita. Mira, Eugenia, por cierto, estuve hablando de tu marido con Asdrúbal. Realmente no me pude decir mucho. Pero con lo poco que me dijo, ya sé que ese hombre se las trae, mi amor. Sí, pero ¿no le sacaste algún secreto, alguna información? No, no. Lo único bueno es eso, que el hombre se está llenando a costa de los pobres incautos que depositan su dinero en el banco. ¿Qué tal? No, pero yo sé por dónde tú vienes. Ya yo buscaré la manera de precisar a Asdrúbal. y, bueno, como él se la pasa echándosela de que es la mano derecha del hombre, entonces, bueno, yo buscaré el momento para sacarle, no sé, nombres, cuentas, datos precisos. Eso es lo que tú quieres, ¿no? Sí. Pero ¿y cómo vamos a hacer con lo que tú sientes por Asdrúbal? Bueno, no sé. Ya veré yo cómo me las arreglo, ¿no? Ay, Eugenia. Yo no sé, pero... Mira, yo creo que él no tiene nada que ver con eso del narcotráfico, chica. Bueno, digo, a lo mejor toda... Toda esa cosa de violencia fue pura casualidad. Uno nunca sabe. Y... Bueno, yo de todas maneras estoy como guardándome mis sentimientos, por si acaso. ¿Cómo hago para pagar todo esto? Ah, no, mi amor. Yo sé cómo me vas a pagar quitando esa cara de mascarita de hito que tiene. Chica, dame una sonrisa. ¡Ey! ¡Ey! No, de verdad. Esa es mi Eugenia. ¡Ay, qué bonita! Vamos a la computadora, ¿qué? Venga. ¿Dónde pasa? Tenerte trabajando conmigo en el banco me va a dar mucha felicidad, chico. Gracias, abuelo. Pero te voy a pedir que me tengas un poco de paciencia. Mira que llevo tiempo sin trajinar con la finanza. Por favor. Un estudiante tan aprovechado como tú. Yo tengo plena confianza en ti, muchacho. ¿Qué pasa, abuelo? No, nada. ¿Por qué? Porque te conozco de hace años. Y esa cara también la conozco. Bueno, es que... Es que no quiero mortificarte. ¿Verte así me mortifica? ¿Por qué no te desahoga? Bueno, mira. Se trata de tu papá. ¿Qué pasó? ¿Pelearon otra vez? Bernardo. Yo creo que ya tú estás en edad de enfrentar la realidad. José Manuel me está causando una herida profunda en este momento. Yo... Yo estoy convencido casi de que la operación Fénix de la bolsa fue obra de tu papá. ¿Qué tal su reunión, señor? Dos horas seguidas de estupidez. Es todo un récord. ¿Mi esposo ha llamado? Sí, hace hora y media llamó, señor. ¿Qué dijo? Nada, no dijo nada. Bueno, entonces llámela a usted y pásmela. Sí, señor. Enseguida. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.